Hace unos meses Mariana descubrió que tenía una enfermedad estomacal muy complicada. Relata que esto le produjo varios síntomas y aunque en un principio no tenía certeza que le generaba ese malestar, ella lo asoció a diferentes factores. Yo compraba la comida por fuera y no sé qué clase de comida fue que yo comí ese día y comencé con un dolor de estómago, medio dolor de cabeza, me daba vómito y dolor de estómago. Pasé un mes así. El médico intensivista Emilio Salazar sostiene que una enfermedad gastrointestinal puede ocurrir en cualquier época del año, aunque en una lluviosa como la que enfrentamos actualmente, los riesgos incrementan. Y eso implica para la salud pública en todo momento dificultad para obtener agua potable, dificultad para tener alimentos higiénicamente preparados y eso hace que podamos ser más vulnerables a infecciones gastrointestinales. De acuerdo a datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, hasta la semana 23 de este año, es decir, hasta el 8 de junio, se reportan 173,870 casos de diarreas y gastroenteritis. Los especialistas aseguran que este tipo de enfermedades ocurren, sobre todo cuando no se cumplen medidas higiénicas adecuadas y causan varios síntomas. Usualmente puede tener fiebre de moderada, fuerte intensidad, puede haber escalofríos o diaforesis, pero lo más común es una fiebre leve. Puede tener, por supuesto, la diarrea, puede ser totalmente acuosa, puede haber náuseas, vómitos, incluso puede haber pérdida de apetito y dolor muscular. Ese es el cuadro clínico más común de una infección por virus gastrointestinal. Además, hacen énfasis en la consulta oportuna en menores y adultos mayores. Entre las principales recomendaciones para evitar diarreas están no consumir alimentos y bebidas contaminadas, lavado adecuado de manos, garantizar aseo e higiene en alimentos, aplicar vacunas de rotavirus a niños, entre otras. Y aunque las enfermedades diarreicas son prevenibles y tratables, cada año causan la muerte de 525.000 niños, menores de 5 años, a nivel mundial. Kevin Lemus, TCS Noticias.